¿Por qué en el sexto día de la creación, después de completarlo, Dios dijo y vio y fue muy bueno? Top meod. La palabra meod también significa mucho. Y es muy interesante que esa misma palabra tiene las mismas letras que la palabra Adam. Hombre. Ser humano. Ahora, el ser humano es limitado por la naturaleza. Puede alcanzar grandes cosas. Pero está siempre condicionado a sus características y limitaciones. En cambio, la palabra meod implica mucho, algo más que lo limitado. Algo que trasciende la limitación. Ahora, ¿por qué sobre la creación del ser humano en el sexto día, que incluye también las macanas que se manda en ese día? Eso está incluido en la palabra mucho, en la palabra muy buena. Porque en la balanza diaria está lo bueno que uno puede hacer, que es lo que está acostumbrado a hacer, lo limitado que puede hacer, o lo muy bueno, que es un poco más de lo que estás acostumbrado. Bueno, trascender la limitación a veces tiene que ver con algo más, como cuando uno va a hacer ejercicio, que el músculo se ejercita, no por hacer la misma cantidad de ejercicio que hacías ayer, sino por hacer una más. Y ahí es donde ejercita el músculo, ahí es donde ejerce un cambio, y donde uno se supera. Con un poco más se llega a lo mucho, y por eso fue muy bueno que se incluya dentro del sexto día, también la actividad que el hombre hizo por su propio entender, no la que Dios le prohibió. Pero él trascendió la limitación que tenía, él tenía que guardar el jardín, cuidarlo y no comer de este fruto. Y él trascendió, hizo algo más de lo esperado por él. Y eso generó la vida, el propósito, el sentido, y también poder retornar y cambiar las cosas que uno hace de forma negativa, para trascender y que se vuelvan méritos, habiendo logrado esa transformación. Te invito a conectarte con ese valor de mucho mejor, muy bueno.